Tercera llamada, iniciamos. 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 que brilla, que ilumina nuestro amor. Es el regalo que ya nos da vida. Es el regalo que ya nos envía. Hermosa sigua, hermosa noche. Hermosa sigua, tu cuerpo me da inspiración. Hermosa sigua, hermosa noche. Hermosa sigua, tu cuerpo me da inspiración. He perdido de todo lo que te hice pasar, de todas esas lágrimas que te hice derramar. Pero estos ojos que son mi luz son la razón, son la potencia de esta inspiración. Porque la mujer se respeta, se le taca como una reina. Se le va así la luna y las estrellas. Morenita linda, no puedo sacarte de mi cabeza. Porque la mujer se respeta, se le taca como una reina. Se le va así la luna y las estrellas. Morenita linda, no puedo sacarte de mi corazón. Pongo creciendo mi alma, mi luz en la oscuridad. Ojito de esperanza, yo palito me haces vibrar. Perdina de mi amor, princesa de mi corazón. O mamá, África, que guía a tu pueblo hacia la libertad. Magia natural, madre naturaleza, refugio, No송 , Moved alぶ al de minas, El especial la người que puso a romi. Por mi me cae, allowed me cae. P々 como una olaza, El especial de tuえ. Dios, la voz ¿Vale? Polly a mi amor. ¡Gracias! 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 Me gusta la rumba buena al ritmo del guaguancón de un campesino valiente Trabica de corazón por eso canto esta canción tributo a la revolución Por eso canto esta canción Tributo a la revolución ¡Alelele! 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 ¡Guiro! ¡Chiema! ¡Salefoyo! ¡Marquito! ¡Octavio! ¡Ale, cosa buena! ¡Venga! ¡Cuba! Uca, cosa, cosa ¡Buah! Sabor para todos los revolucionarios del mundo entero En contra de Monsanto Guacha para todos los campesinos del mundo Todos caminamos bajo el mismo cielo Todos caminamos Todos caminamos sobre el mismo suelo Todos caminamos Que te persigue la bala Rubén Que te persigue la bala Que te persigue la bala Rubén Que te persigue la bala Cuidadito Rubén Que te van a asesinar Por defender a tu gente Y buscar la libertad A estos dueños de México Les empiezas a estorbar Se disfrazaron de campesinos Ya te vienen a buscar Juego, Juego, Juego Luigi Man Juego, 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 Juego Música Defender lo que nos están robando Nuevo Cuyo Man Directamente de la 10 de abril Escucha mi canto Caballito Ale Escucha mi canto Escucha mi tambor Escucha lo que traigo Es revolución Escucha mi canto Escucha mi tambor Escucha lo que traigo Es revolución ¡Huevo! ¡Arriba! ¡Huevo! Escucha mi canto Hey, 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 hey Hey, 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 hey Me dicen el muchacho travieso y juguetón De nada como el cielo, yo vacilo Yo miro a las muchachas por toda la ciudad Con ganas de decirle que se vengan a jugar Pero ellas ni me miran Y se fijan en mí Me siento triste y solo Y empieza a me sofrir Muchachos traídos, muchachos juguetos Si no te pones serio, te doy un coscorrón Muchachos distraídos, muchachos juguetos Si no te pones serio, te doy un coscorrón ¡Eso! ¡Eso le varía! ¡Que suele! Quiero que sepan todos ustedes y seducen No quiero ser muchacho, quiero ser como usted Cuando no siga pase, viva la realidad Serás un ser distinto en tu mentalidad Que suele ser distinto en tu mentalidad ¡iem900! ¡Encimiento! ¡Encimiento a la luz! Y en la jarana, el guayabo jarocho, Nacho Bastida Y en la jarana, el guayabo jarocho, Nacho Bastida Y en la jarana, el guayabo jarocho, Nacho Bastida Y en la jarana, el guayabo jarocho, Nacho Bastida Y en la jarana, el guayabo jarocho, Nacho Bastida Y en la jarana, el guayabo jarocho, Nacho Bastida Y en la jarana, el guayabo jarocho, Nacho Bastida Y en la jarana, el guayabo jarocho, Nacho Bastida Y en la jarana, el guayabo jarocho, Nacho Bastida ¡Bua! Caminando a pasión, entorno a mi cara El beso un enero en la tierra Y el agua cayendo espalda Voy dejando mi semilla Donde mis pisadas largas Voy a surcos en la tierra Para después cosecharla Voy de la tierra azul Caminantes silenciosos Somos de la luz de la luz Hombro a hombro, mano a mano Somos raza de gigantes Firmes son nuestras raíces Fuerte nuestro corazón Sigo caminando Y así seguiré El sol me ilumina La luna me guía Y si yo resbalo Me levantaré Pues mis pies cansados Nunca, nunca detendré Más tiempo Corarte común Si yo resbalo Voy a hacer British Crece la semilla que voy sembrando en mi caminar Mira cómo crece la semilla que voy sembrando en mi caminar Mira cómo crece la semilla que voy sembrando en mi caminar Mira cómo crece la semilla que voy sembrando en mi caminar Subir y dejarse caer En los brazos se da una cama En los brazos se da una cama Ay qué bonito es volar ay mamá Y me agarra la bruta y me lleva a su casa Devuelve maceta una calabaza Y me agarra la bruta y me lleva al perrito Devuelve maceta un calabacito Y qué día, y qué día, y qué día, y qué día Cuánta satulidad me chupaba ayer Ninguna, 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 no sé Yo ando en pretensiones Hay de chuparme a usted Ahí me espantó una mujer En medio del mar salado En medio del mar salado Ahí me espantó una mujer Porque no quería creer Lo que otros le habían contado Lo de arriba de abajo Lo de arriba de las mujeres Y lo de abajo Y lo de abajo un pescado Ay mamá Y me agarra la bruta Me lleva a su casa Devuelve maceta Y una calabaza Y me agarra la bruta Me lleva al cuartel Me vuelve maceta Y me da ir de comer Mi querida, y qué día, y qué día No sé cuántas naturitas Me chupaba ayer Ninguna, ninguna, ninguna Ninguna, no sé Yo ando en pretensiones De chuparme a usted Arriba Veracruz Arriba México Arriba África Arriba México ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Sala! ¡Ahhh! ¡Sala! Sílapa, sílapa 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 Sílapa, sílapa, sílapa Sílapa, sílapa Sílapa, sílapa Sílapa, sílapa Sílapa, sílapa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tu imagen de mí, oh no, sábanas vacías Y un espejo que dibuja tu mirada Que me dijo adiós mujer ¡Gracias por ver! 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 ¡Fuego! 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 Muchas gracias, nosotros somos la María Cantú de Cuernavaca para el mundo. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gracias por ver el video.